Oficiales de St. George identificaron al piloto fallecido de una colisión en el aeropuerto de dicha ciudad durante el fin de semana. El piloto fue identificado como Sterling Palmer de 69 años de edad, que murió en el impacto de la nave. Las fotografías del medio de comunicación St. George News muestran al avión colisionado en un hecho que ocurrió alrededor de las 9 de la mañana el sábado y las autoridades continúan investigando la razón de este incidente.